Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Crearán terminales satélites para los transportes urbanos y extraurbanos. Es Alfredo Sandoval, alcalde municipal de Jalapa, quien nos amplía esta información. Bueno, en primer lugar, ya se le dio instrucciones a la PMT para que comience con la revisión de los vehículos y con la revisión de todas las disposiciones que hay para prevención del COVID-19. Aparte de eso, también se giró instrucciones a lo que es la Jefatura de Transporte de la Municipalidad. Como el día de hoy, ayer tuvimos reuniones con ellos y el día de hoy tengo asociaciones de transportistas que hay, de transporte de acá, del área rural. Y el día de hoy tengo reuniones con el transporte que va a diferentes lugares, el transporte extraurbano. Tenemos reuniones con el día de hoy, con dos personeros que son de una asociación también de transportistas a nivel nacional, en donde vamos a ver verificaciones, ya que la terminal no se va a usar. Se van a usar terminales satélites, se va a usar la terminal, se va a arrendar un predio para los bucitos que salen al área rural de Jalapa. Y también se va a usar lo que es el campo de la feria en el sector donde está la tierra, porque a la par del mercadito que está establecido ahí, esos son los tres puntos que por el momento, y se va a llegar también a un entendido con estas personas, que si ellos tienen terminales, se van a formar terminales satélites también, ya que se tienen la mira pues de promover también, hacer otros dos mercaditos cantonales más. Pero ya estamos en proceso. ¿Qué pasa si los pilotos de los transportes no cumplen con las normas establecidas? Bueno, definitivamente, ya se está trabajando en eso, van a haber llamadas de atención, luego vienen las sanciones, el que hay. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net T21, los chapines y el mundo. T21, los chapines y el mundo. T21, los chapines y el mundo.